En mi caroísta tengo un tres telas algo revendado, pero me sirve para encararlo en las lagunas de mi lugar. Soy Juancho Río, pieno orillero, tengo la pluma del cauré en mi canoara sin amor, cantando lento algún chamamé, no tengo plata, pero soy libre. Soy Juancho Río, pieno orillero, tengo canoas. Así mis brazos pueden descansar, soy Juancho Río. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!